Buenas chicos, bienvenidos a Battletrix, hoy estamos aquí que hemos venido a Generación X Sanse Estamos hoy, que además tenemos público por ahí, que ya está liando un poco Grabación un tanto peculiar y especial, voy a definirlo así Y bueno, hoy os traemos un juego nuevo que ha salido de cartas de Final Fantasy Que bueno, os traemos los starters y os traemos los sobres que os vamos a presentar Pero antes os voy a decir con quien vengo, que vengo con Eva, saluda ahí un saludo a vos Ah, Eva es MacArthur, ¿no? Sí, yo que sé, estaba ahí primero ¿Qué tal? Pues nada chicos, nos hemos pillado un starter cada uno, que os vamos a enseñar, pues eso, haremos unos vídeos donde jugaremos partidas y demás Yo me he pillado el de Cloud ¿Y tú qué te has pillado? Lightning, porque sale Noem ¿Y tú MacArthur? Yo el señor este rubio que sale en la playa ¿Por qué te has comprado ese mazo? Ni puta idea, no sé de qué es el juego Viendo esa imagen, ¿por qué te la has comprado? Son recuerdos del verano ¿Por qué sale Noel, no? ¿O por qué? Claro, porque sale Noel y me das con Lightning, pero da igual, sale Noel Yo este porque fue el primer juego que jugué y de rol y hay un tanto sentimental Esto huele a nostalgia Es un dato sentimental diferente al tuyo, porque el tuyo es algo más sucio Yo lo sé, que te gustan ahí los rubiazos, pero con lo demás Playeros Playeros y surferos Y nada, pues vamos a empezar a enseñaros esto Bueno, deciros que hemos venido a Generación X y esto todo nos lo ha proporcionado Enrique Que está también por ahí, que hoy no quiere salir Muy buenas Está un poco ahí timidillo, pero bueno, está tontor No, hay que perdonárselo Y luego abrimos unos sobres que ha sido gracias a él que nos lo ha dado Y porque esto es regalado, aquí sí Enrique Sí, sí, sí Y lo vamos a abrir para que veáis lo que sale Y nada, vamos a empezar con ello, venga Toma, empieza tu Eva Dale ahí a la panorama ¿Por qué le miras a él cuando me dices Eva? Es que no entiendo No lo sé, Arturo, ya sabes Me pregunto qué diría Freud de todo esto Está muerto Dale ahí con la cuterada Por eso Es más interesante saber qué pregunta Tiene que ser rápido esto Vale, vale, vale Os vamos a enseñar un poco así Es que no lo puedo abrir Os vamos a enseñar un poco los Rájalo Os vamos a enseñar un poco los mazos Silent, please Vamos a separar esto por aquí Toma, esto para ti Ahí va, ahí va Solo quiero decir que estoy rodeado de hijos de puta Eso creo que tiene que dar presente Es que no puedo, es que no puedo Toma Tengo el poder Venga Eva, tú puedes Que no puedo, que voy a rajar todas las cartas O peor Nos vas a rajar alguno de nosotros Bueno, por eso A ver Vamos a ir abriéndolo Vete enseñando ahí lo que trae El terreno de juego Muy gracioso Porque te viene todo traducido Excepto las palabras así claves Entonces Bueno, a ver Hay que decir que el juego Breakdown Breakdown Lo que hemos estado viendo Está así Luego se llama paso Choliteras ¿Cómo te gusta más? Bueno, vamos a ir enseñando El primero es el de ¿Qué dos colores son estos? ¿Es el de rayo y? Es rayo y hielo Pues mira Vamos a enseñar ese Vete poniendo ahí las cartas encima Para que lo vayan viendo en casa Vale La primera de todas Da mucho masco Podéis hacer lo de las risas enlatadas Que habéis dicho Eso podéis hacerlo Eso queda bien Las risas enlatadas Así me las ahorro en ediciones Vienen tres lightnings Vienen dos o tres cartas de cada una en el mazo Vienen tres En el juego creo que se pueden meter tres copias de cada carta Eso Pero en juego solo se puede tener el nombre, ¿no? Sí Vale Bueno, eso luego también lo explicaremos en otro vídeo Que os explicaremos cómo se juegan esto Vamos a enseñar las cartas Vale Lightning lo que hace es que vale menos Por cada delantero del final 13 que haya 13, ¿no? Sí Se ve en la SX Vale El número de romanos aprobaste, ¿no? Lo peor que aprobaste, Eva Que no soy de números Soy de letras Ah, vale Está muy bien cuando lo ponen romano ¿Te imaginas que en vez de 8000 te lo ponen en romano? En romano, ¿eh? Pues en romano, bien ¡8000! ¡8000! No, ¿es un romano? Sí, ¿no? No, el romano es... No, tú cacolaste Este tiene abre fácil el plastico Sí, lo he abierto con el abre fácil Sí, mírale Abre fácil Vale, ya está, Lightning Que sí Fija el año Elige un delantero controlado por tu oponente Y lo ponen dul En dul es resteador Ya está Replicado Se parte No, se ha roto también el abre fácil ¿Qué? Solo enséñala Pero si ya está abierto Enséñalas y ya está Vale, vale, perdón Gilgamesh El otro delantero Vale, van saliendo aquí todos los... Porque pone castigador O sea, castigador De igual Esas preguntas aquí De igual, de igual Siempre las tienes que hacer, Arturo ¿Por qué se llama castigador? ¡Noel! Yo odio el nombre delantero Noel Hombre, en plan... O sea, no parece el Final Fantasy, tío Parece el subúteo Si contras a Sera Gana 2000 de poder Porque le pone totocer Es por eso, ¿no? Sí ¿Le pone qué? Tocer 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 de... Tocer do Ah, Tocer Anda, venga Que soy de Juno Maki, no sé quién es esto Pero tiene nombre de comida No sé quién es Con un bossing te estás haciendo, ¿eh? Tres cartas más Eh... Un señor Con mucho pelazo Rick Dea Todos delanteros, ¿no? Es que vienen muy pegadas Parecía casi que tenía consistencia Que no podía Yo no puedo, sí Consistencia a la que le vas a dejar tú Luego al mazo Ahí sí No, pero mira Es que se oye crujir Dos Inmacaciones No se oye Está en tu mente también, eso Mierda Sabía que tenía que Seguir medicándome Contra las voces y los ruidos Y lo he dejado Y claro Bueno, anda Un regalo Gift for you ¿Ves? Ya, me hablan Y no sé si contestar o no Odín Dos cartas de Odín Son invocaciones Esto fuera Vamos dándole Dos apoyos Sabios Normales De toda la vida Estos casi que los deberías poner Todos juntos Sí Vamos a ponerlos ahí Sácalos Dos invocadores Dos archimagos ¿Quieres que los pongamos ahí? Sí Esto es como Los rastrojos, ¿no? De un poco del mazo, ¿no? El rastrojo de rayo Que lleva El rastrojo que es Pues intercambiable Por cualquier cosa Que no sea esto Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Ya está Eh... Tres tits De hielo ¿Qué está pasando? Creo que te ha venido El de Amazon Amazon España La medicación Sí Pero yo lo que quiero Es dejar de oír voces No... No quedas empreñado Al revés Sigue para lo contrario Te lo ha puesto mal, ¿eh? Jil Navat ¿Este nombre De dónde creerías tú que es? Jil Navat ¿Qué es esto? Jil Navat Venga, Arturo Léelo al revés Seguro que significa algo Taban... Taban... Lig Taban lig Vale Tres snows Horrible el dibujo Por cierto Feísimo Muy feo Buen gorrete, ¿eh? Es un pantallazo Es horrible, sí Sí, es un imprimir pantalla Eso Es feísimo eso Cera La que le pone to a Cera, ¿no, eh? ¿Ves? Había alguien que le ponía to a Cera La verdad es que el arte del juego Se lo podía dar a ver Y Palote como todo el mundo To Cera es más bonito ¡Un mogu! ¡Ay, qué cookies! Tres moguris Bien Son buenas Sí Eso está guay Y la morraya Espera Más morraya aquí No, pero es morraya necesaria Es sacrificable Morraya potable Bardos Caballeros oscuros Invocador Y caballero oscuro No, pero esto es invocación Esto es un morraya Apoyos y delanteros Estos tres o cuatro son iguales Han puesto cuatro iguales Y dos Sivas Que no sé qué tiene Siva Porque sale una moto Y el otro Sé que Siva está aquí Pero... Siva creo que es el nombre De la moto La moto de Siva Muy bien La invocación es Pero podían... Da igual Hubo un tiempo en que se les empezó A pirar la pinza Y sacaban canciones Y... Sí, porque en el 13 Las invocaciones en el 13 son... Bueno... Es un bicho mecánico que se sube No sigas, no sigas Next Venga, vale ¿Vas tú, Arturo o yo? Sí, mira, además las tengo preparadas Las he separado en delanteros Apoyos Invocación Pues... Ah, ya viene como que lo hace él mejor ¿Sabes? Voy a hacer yo la misma, eh Procede, procede Qué fuerte Así se ven como dos niveles de humosis ¿Sabes? Lo de Eva Y luego lo de los demás Que es como... Con criterio A ver, esto... Mierda me estoy dejando A mí con los Final Fantasy Me pasa con lo de... Como con la que... Pero si no te has pasado ninguno Me has dicho ¿Es que es absurdo o cuál? Sí, me pasa un montón de ellos El disidia, ¿no? El de la PSP, ¿no? El disidia Es como... Nos hemos pegado un poco Pero no, no os pasa como Con la que se avecina Y aquí no hay quien viva Que mezcláis las dos series Y ya no sabéis Quién está liado con quién Bueno, sí El Tidus estaba liado con Junia Sí, sobre todo porque se llaman Junia Es en el mismo, ¿no? Sí, mira, Fantasy X Que sí, pero que... Pues bueno, aquí tenemos delanteros De Tidus y Junia Tres de cada Bueno, este es un mazo Bastante rápido ¡Guaca! Porque el color azul Lo que permite es Sobre todo robar cartas Ir un poquitín más rápido Pastillar al rival Haciendo que se descarte cartas Etcétera, etcétera Y luego El mazo verde Es un mazo de aire Un mazo muy rapidito Entonces, claro Robas cartas Y tienes un mazo rápido Pues... Ahí Ahí lo llevas Tenemos tres Guaca Guaca, guaca, guaca Guaca, guaca, guaca Tengo que decir que lo he probado Y no es muy rápido ¿No? ¿No ha matido? No Así que la función no la hace Ya sabes cómo son los mazos Que te vienen ya prefabricados Bueno, tenemos vikingos Tenemos caballeros Acróbatas magos Un mago del calabozo por aquí ¿Con ángel o gante? Pain Pain Es toda pa... Digo... Se juega bien Riku Otra Riku 3 Estás desviado ahí, ¿eh? Oh, ninjas Ninjas Eres ninja Yo soy ninja Y tenemos un arquero Con la traducción en francés Sí, traducción en francés Que está mal Sí, está mal Está mal Es un arquero franchute Bueno ¡Arqueó! Estos de los que te tiran la fruta a la frontera Pues esto es lo que hay Eso es Sí, es un vuelca camiones De los de toda la vida Eh... Estas son las criaturitas que te vienen Ahora vamos a pasar a... Iba a ayudar, pero me he callado Oye, no Claro Ahora vamos a presentar Las invocaciones Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquit que es como el que más rápido el verde es el que... el rapidito el verde es un juego te lo venden así te lo venden como rápido y con poco coste ah si, eso si pero bueno, luego es como todo aquí cada uno, por ejemplo aquí tenemos apoyos que te valen 5 y dices bueno este por ejemplo es un apoyo verde y te vale 5, pero bueno, por lo general es que hace cosas especiales todo el mundo es especial a ojos de su abuela o de su madre cuando el devoto entra al terreno del juego elige un delantero de coste 2 o menos de tu break zone y juégalo al terreno lo de traducir algunas cosas te deja un poco con el culo torcido el plan duel está muy bien el duel es el girar las cartas ya lo he dicho yo antes ya está estos son los apoyos sugi y len son también los dos del x también están liados en la misma comunidad pero es que está mal tiene que poner x2 está mal hecho pero me imagino que para darle que se pueda jugar todo juntito por notidad no, para que se pueda jugar todo junto con el otro mazo de tidus le han puesto solo x pero debería ser x2 bueno estos monigotes como que no pegan mucho con el resto del juego a mi gracias soy mayor no, 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 no y bueno vamos con el último que sería el mazo del final fantasy 7 del cloud y tiene el elemento fuego que voy a ir poniendo los delanteros este es el que más me gusta tenemos a fernando torres a leo messi tenemos a todos lo tengo todo papi y estos son los delanteros del juego que cuando te lo explican en las reglas los el elemento fuego te dicen pues eso que es un mazo que son duros y que pegan mucho y el el otro que es el de tierra que es el mazo que viene combinado te dicen que son como muy resistentes serían como los tanques del juego supongo algo así son bichos que cuestan más pero pero cuestan pues eso mucho más matarlos también y bueno aquí tenemos a los de fuego a los delanteros son todos del final 7 y estos que son del tactics vale vamos a ir recogiendo pasame ahí la la nieve a ver si la que tiene odio la foto de R13 es un personaje que me encanta y en cambio la han puesto es que las no sé si se ve ahí si se ve sale de espaldas ahí las tochas les ponen entonces de culo es como que los culos son más poderosos que cualquier otra parte sale de culo a contra la luna es un pantallazo y encima hay una pixelación que dices madre ¿dónde estás? oye no te metas con mi mazo tío ay el frito está mal recortado te respeta tu mazo no te metas con mi mazo no me meto con tu mazo me encanta R13 y tenemos aquí las invocaciones que os voy a enseñar también de fuego oh y Frit que grande y Frit y el Bajamut el Bajamut sumo es un Bajamut Power Ranger lo del sumo no me gusta nada dentro hay 5 guerreros cada uno de un color y cuando le golpean se mueven así te salen las chispas uno lleva el camión en el brazo está guay está guay pero yo preferiría haber puesto tienes otro ahí te has dejado uno sí pero eso es de tierra mi unboxing mi norma vale toma y ahora vamos con los de fuego de apoyo vale serían estos monigotes aquí por todos los lados y el zangan ese espera 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 acabo de ver un patrón que mierda es esta te has fijado que son tac 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 que es el mismo sí son como los puto pinipón o sea pones uno al lado de otro que no que es el mismo personaje que no una mierda el cabezón es el mismo lo han puesto un sombrero distinto pero que es has jugado al 3 no verdad y que hacen en el 3 que se pegan y hacen invocaciones no verdad tienen tienen jobs encuentros aleatorios steve jobs steve jobs es el mismo personaje que tiene pero que ha hecho los dibujos en plan mister potato pero que es el mismo siempre le pone otros elementos y ya está y se pone un traje un trabajo va a trabajar y se pone un traje diferente coméntame este tío que ese tío de que tiene pinta de ese no puedo verlo me da gracia duro este señor de vago y maleante no si tiene ahí una mirada un poco sucia pero me recuerda me recuerda a uno de los he-mans no había un he-man que era así que era karateka que levantaba el brazo y hacía pero su he-man solo era uno o eran he-mans no he-mans esto es como el super club cualquier pegamento se llama super club ah vale pues he-mans en general levantaba la mano y hacía tenía un muelle seguramente seguramente sea como uno de los he-mans te quito la caspa te quito la caspa ya un poquito durísimas declaraciones que esta genteza me va a tener que pagar mi jubilación durísimas declaraciones no y bueno vamos a con los delanteros de tierra hoy va un barret un barret y un vicent es un barret cif-ci-ci te has disparado muchas veces tío si este barret la verdad es que tiene cara de que ha sufrido mucho en su vida si y es eso esto por ejemplo es del vídeo o sea del remake que van a hacer del final yo no se vosotros que os parece pero a mi el arte del juego no ha sido como un poco rápido yo creo que está ahí hecho un poco para hay que hacer un juego de Final Fantasy para cuando para antes de ayer para engañar ahí un poco a la peña que se lo compre y este sería la invocación de tierra que es Colem y ya estaría ¿no? el unboxing ya estos son los starters pues sí queda por aquí lo que nos ha dado Enrique que quien se quiera abrir los sobres yo quiero yo no los pienso tocar ¿por? mala suerte también tiene la abre fácil a mi nunca me toca nada sí porque podemos tener un problema mira la muesca no ah sí esto sí se abre fácil cuidado que le repartes que le repartes me encanta este momento puto ninja para nada y además además lo voy a dejar descolocado no no por favor no como mola jugar ya está dale tú Arthur cállate bueno si quieres mira vamos a explotar las debilidades y las manías ajenas venga anda no les toques esto ¿quieres que aprovechemos si les explicamos la rareza la rareza de las cartas y ya está explícatelo ahí antes de explicar la rareza bueno diremos que el bueno el primer número que te viene aquí abajo aquí pone por ejemplo pone 1-197S el 1 es la expansión primera que es la que ha salido 197 el número de la carta y la S son las únicas cartas que se pueden encontrar en mazos tú cuando abres un mazo encuentras un montón de cartas catalogadas como S que son particularmente S de Starter de Starter efectivamente y luego te encuentras pues las C de comunes de raras de etcétera y aquí lo pone lo de X2 está bien puesto pero ahí abajo luego sería luego la rareza sí bueno aquí te ponen pues quien te ha dibujado esto el genre fantasial que pertenece la fecha en la que salió sí pero bueno luego sería común rara se ha saltado efectivamente la infrecuente aquí la infrecuente es rara H que es heroica heroica y la más gorda es la L no sí pero solo lo he visto en mazos japoneses en el por ejemplo en el de blanco hay una te viene una U que es un común pues vamos a si quieres a mostrar los dos obras que han salido sí ponlos así directamente bueno sí mira aquí por ejemplo voy a poner las comunes voy a poner aquí las comunes pues se las pongo aquí alrededor bueno bueno comunes comunes comunaza comunaza broza comun comun pero no se ven sí que se ven estas no son bonitas sí que se ven ¡Lamu! ha tocado un Lamu ¿un Lamu? esto es mío no no es tuyo vale vamos a poner aquí las raras si quieres que ha salido una rara foil luego hay que decir que en los sobres te pueden salir también S foil en foil sí que te pueden salir las de los starters o sea que para conseguir las cartas de starter en foil en los sobres separa ahí starter esta me ha salido en un sobre tío una S claro pero pero te viene brillante mira acaba de salir lo que acabo de decir ha salido foil sí entonces te pueden salir las S de los starter en foil es cutrísimo se ve un poco mal porque es negra pero es que el foil a mi el que no me gusta es este porque es simplemente una capa de purpurina ahí puesta ay yo salió en la 1 llevo ahí ya un rato la acabo de ver vale vamos a poner aquí las R y las H no sé si una H o una legendaria esto es una ecografía de mogul claro es que sí qué gracioso ponte aquí la H que ha salido mira aquí te ha salido también otra H eso es héroe H de héroe heroica o sea no ha salido ninguna L sí a héroe y heroica que las L son las legendarias y ellas como y raras que son las infrecuentes en este juego que no que sí que hay un common pesado y nada pues esto es lo que ha salido así que pues nada qué os ha parecido los los starter y lo que ha salido bueno hay que probarlo primero ¿no? sí hay que darle a esto y ahora hay que darle un poco de pero bueno algo me queda con ganas de que se dé una L así que pero bueno para dos que te salgan tantas raras y eso tampoco está tan mal así que pues nada esto es el juego este y os traeremos más vídeos haciendo tutoriales y os vamos a subir también alguna partidilla a ver si se animan los que están por aquí a jugar podemos saludar a los mamás y a los papás ¿el qué? ya podemos saludar a los mamás esto es mata abuela tío siempre saludos a mi abuela siga el protocolo y nada si queréis decir algo antes de despedirnos es que no tengo abuelas no? tú tampoco yo sí tengo venga dame un saludo a tu abuela pues un besito yaya ya pues nada chicos nos vemos en el próximo vídeo ahora ya podéis pasar y hacer el salvaje delante de la cámara que es lo que queréis venga dale dale ahora qué ahora no si anda todo si anda